y hola cómo están bienvenidos a nuestro canal yo soy francis news con las mejores noticias actualizadas y del momento urgente noticia bolivia hoy 4 de noviembre de esta manera cayó el helicóptero con evo morales a bordo un helicóptero de la fuerza boliviana fab que trasladaba al presidente del país evo morales aterrizó este lunes de emergencia pocos minutos después de haber despegado por una falla mecánica sin que el incidente dejara heridos el suceso ocurrió a las 12 48 locales 16 48 gmt e involucró a la aeronave s-145 que iba a trasladar a morales desde la localidad de colquiri en el departamento de la paz hacia la región vecina de oruro según un comunicado de la fa el helicóptero presentó una falla mecánica del rotor de cola durante el despegue motivo por lo cual realizó un aterrizaje de emergencia y no se registraron daños personales indica la nota la fuerza aérea boliviana de acuerdo a las normas procederá a activar la junta investigadora de accidentes señala el comunicado y agrega que mayores detalles referentes al hecho se los dará de acuerdo a los avances de la investigación morales llegó esta mañana a colquiri para inaugurar una carretera que unirá ese distrito minero en el altiplano paseño con oruro antes del suceso el mandatario bolivariano recorrió en caravana la carretera inaugurada para luego participar en un acto en colquiri en vídeo que circulan en redes sociales se ve como el helicóptero despega desde una cancha de fútbol y unos metros más adelante ya fuera del escenario deportivo vuelve a descender esta no es la primera vez que morales tiene un incidente de este estilo puesto que en diciembre de 2009 el avión del presidente de bolivia registró una falla técnica cuando viajaba a la ciudad de sucre sur y tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la región central de cochabamba esa falla en el sistema hidráulico obligó al piloto de la nave presidencial a aterrizar en el aeropuerto internacional jorge wilzerman de cochabamba en junio de ese año el mandatario también se vio obligado a suspender su participación en la cumbre de la crisis global de la organización de las naciones unidas debido a que su aeronave sufrió una avería que después fue reparada de la comunidad de los estados de la ciudad 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 de